Hoy vamos a preparar lasaña de carne. Para ello vamos a necesitar 1.5 kg de carne picada 130 g de zanahorias 50 g de apio 1 diente de ajo 130 g de cebolla 180 g de champiñones 1.5 kg de tomate natural triturado 12 placas de lasaña Queso para gratinar 50 g de aceite de oliva Sal, pimienta negra, orégano 2 hojas de laurel Y mantequilla Picamos los champiñones El apio La cebolla La zanahoria El ajo En una olla con un poco de aceite caliente Echamos todos los ingredientes que hemos picado Le añadimos una pizca de sal Mezclamos y dejamos cocinar a fuego medio Removemos de vez en cuando Una vez estén bien pochadas las verduras Añadimos el tomate Removemos Y dejamos cocer unos 20 minutos Vamos moviendo la mezcla de vez en cuando Ponemos las placas de la lasaña en agua caliente durante 20 minutos En una sartén con un poco de aceite caliente Ponemos la carne picada a cocinar Y le vamos dando vueltas para que se haga bien por todos los lados Después de cocer 20 minutos la mezcla de tomate Incorporamos la carne Lo mezclamos todo bien Añadimos las dos hojas de laurel El orégano La pimienta negra Y sal Removemos Y dejamos cocer 10 minutos Retiramos del fuego Y le ponemos un par de cucharadas de bechamel Y lo incorporamos bien a la mezcla Ahora ponemos las placas de lasaña Sobre un paño de cocina para secarlas Untamos un recipiente apto para horno con mantequilla Colocamos una capa de placas Bien pegadas una a la otra Estiramos encima Una capa de la mezcla de carne y tomate Y repetimos la operación otra vez Una capa de placas Y otra de mezcla Por último ponemos otra de placas Para cerrar nuestra lasaña Repasamos los bordes para que se queden rectos Cubrimos todo con bechamel Y espolvoreamos con queso rallado Metemos al horno precalentado Durante 20 minutos A 180 grados Y listo Espero que os guste Y que aproveche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!